Gracias a todos. Primero que nada, déjenme decirles que es un honor para mí estar aquí presente. Les traigo a ustedes, por supuesto, el saludo del señor Gobernador de la provincia, Daniel Scioli, del Secretario de Turismo, Ignacio Croto. Como ustedes saben, el Gobernador es una persona que ha trabajado muchísimo con el turismo y realmente nos empuja día a día para que apoyemos todas estas expresiones culturales de las comunidades en la provincia de Buenos Aires. Primero que nada, también quisiera agradecerles a todos ustedes, a todos los que han participado en esto, porque desde la provincia, si bien desde nuestro lugar tratamos de trabajar muchísimo promocionando, difundiendo y apoyando lo que podemos, sabemos que en el día a día del armado de este tipo de fiestas se requiere muchísimo esfuerzo, mucho trabajo y mucha buena voluntad. Así que realmente agradecerles por el trabajo que hacen por la provincia en general y por Valcarce en particular, y felicitar por supuesto al señor Intendente, a Jorge, que me han estado hablando muchas cosas buenas desde que llegué a Valcarce, y felicitarlos también por esta trascendencia en el tiempo, en esto que tiene que ver con un trabajo año a año sostenido, posicionando a Valcarce donde debe estar, aprovechando cuáles son realmente los recursos potenciales para poder desarrollar el turismo en el municipio. Y yo siempre comentaba recién en la entrevista radial que tenía, que siempre veo a Jorge, siempre veo al Intendente, siempre veo a alguien de Valcarce en todos los eventos importantes que organizamos, desde la provincia para difundir la misma, o en algunos eventos que tienen que ver con la promoción internacional. Así que también agradecerles por el acompañamiento, porque eso también hace nuestra gestión como provincia, y seguramente van a estar presentes en lo que es la febatura, el primero, segundo y tercero de octubre, que vamos a tratar de llevar lo máximo que podamos para que tengan la mejor representación en la feria, también en la Feria Internacional de Turismo, así que siempre estamos trabajando codo a codo, como bien lo dijo Jorge con el Intendente, para poder ver cuáles son las mejores posibilidades para Valcarce y que se desarrolle turísticamente. Así que muchísimas gracias a todos, felicitarlos por supuesto por esto, y esperemos seguir manteniendo este tipo de eventos para que sea una fiesta nacional, para que contemos con apoyo de toda la Nación además, y creo realmente que lo vamos a lograr entre el municipio, la provincia y también la Nación. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.